Muy buenos días para todos, feliz miércoles de ceniza, feliz inicio de la cuaresma. Hoy inicia la iglesia 40 días de preparación para vivir la Semana Santa. Hoy en todas nuestras parroquias invitamos a todos nuestros fieles para que vayamos a la celebración eucarística para colocarnos ese signo, ese símbolo tan importante, marcar la cuaresma con una cruz en nuestra frente recordándonos que no somos nada, que somos polvo y que al polvo vamos a volver. Recordándonos que el Señor nos invita a convertirnos, conviértate y cree en el Evangelio. Esas palabras que vamos a escuchar cuando nos vayan a imponer la ceniza en nuestra frente. No es el signo de la ceniza, es la celebración de la cuaresma, la celebración de la Eucaristía. Asistamos a nuestras parroquias a la Eucaristía. Y hoy el Señor, a partir de este día, miércoles de ceniza, nos tiene una invitación muy importante. Son tres palabras. Oración. Un tiempo para orar. Un tiempo para meditar. Un tiempo para pedirle al Señor por nosotros, por nuestra familia, por nuestra comunidad. Un tiempo para hacer sacrificios. ¿Cuántos sacrificios tengo que hacer? ¿Cuántos sacrificios tenemos que hacer nosotros en nuestra familia? Para muchos es un sacrificio orar. Para muchos es un sacrificio ir a la Eucaristía. Para muchos es un sacrificio hacer, prestar ayudas a los demás. Eso es un sacrificio que nosotros podemos ofrecer. Para muchos tienen que cargarse en su cruz, hacer un sacrificio en sus familias, con sus hijos, aguantarse los defectos de los demás. Eso es un sacrificio que podemos ofrecerle al Señor en esta cuaresma. Y también, la otra palabrita, es la ofrenda. ¿Cómo está mi corazón de generoso para ofrendar, para ofrecer, para ser solidario en este tiempo? En este tiempo de cuaresma, hoy también, miércoles de ceniza, iniciamos una campaña muy importante en nuestra iglesia, que es la comunicación cristiana de bienes. En todas nuestras parroquias se hace esa colecta, que es con la que la iglesia ayuda también a muchas necesidades urgentes que se van presentando en nuestras comunidades. Cuando hay una catástrofe, cuando hay una avalancha, cuando hay una inundación, bueno, las ayudas de la iglesia llegan inmediatamente a esas personas que nos están ayudando. Por eso hacemos la comunicación cristiana de bienes. Por eso ustedes aprovechen para recibir ese sobrecito allá en sus parroquias, en sus comunidades. Y ahí van depositando lo que ustedes puedan durante la cuaresma. Y al final de la cuaresma se lleva a la parroquia y se hace una gran colecta entre todos para ayudar a los más necesitados. Entonces, en esta cuaresma vamos nosotros a hacer oración, a hacer sacrificios y a hacer ofrendas, para que así nos mostremos el amor que hay en los unos por los otros. ¡Feliz miércoles de ceniza! ¡Suscríbete al canal!